Queremos llevar este mensaje a cada corazón, pero de manera especial va dirigido a ti joven. Puede que estés pasando por las pruebas más difíciles de tu vida, pero no temas, porque Jesús quiere caminar contigo, llevándote de la mano junto a Él. Gózate mi hermano, en Cristo Jesús, el único, para la gloria de Dios. Yo te di a ti que no te preocuparas, yo te di a ti que no te preocuparas, porque con Jesús a ti nada te faltara, porque con mi Cristo a ti nada te faltara, nada te faltara. Si tienes a Cristo, si tienes a Cristo, nada te faltara. Yo quiero saber si tú ya me entendiste, yo quiero saber si tú ya me entendiste. Acepta Jesús y deja de estar triste, acepta Jesús y deja de estar triste. Deja la tristeza y acepta Jesús, acepta Jesús y deja de estar triste. Que toda la alabanza sea dada a ti, que todos los novitos de la gloria sean para ti, Señor, el único que es Rey, el soberano, el que todo lo puede, para la gloria de Dios. No me alabanza sea dada a ti, Señor. Yo quiero andar, quiero nadar, Señor, quiero llenarme, Jesús, tu presencia, que se derrame, Señor, y que haya paz, mi Señor. Que te alabo y te bendito, Señor, porque eres digno de toda alabanza, de toda adoración, santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Pueblo de Dios, alábalo, glorifica a tu Dios, bendícelo, porque eres digno de toda alabanza. Aleluya.